Bueno, la verdad, primero muchas gracias por estar acá. Estamos muy contentos, estamos en el barrio Alamburu. Este es mi departamento, es Rivadavia, y por supuesto he recorrido toda la provincia. Tal vez uno de los, fíjense, qué paradoja uno de los departamentos, tal vez que menos visité fue el mío, del cual soy intendente hoy. Tengo el inmenso orgullo de ser intendente, y hasta el último día de mi vida voy a llevar ese orgullo en mi corazón, y ese honor en mi corazón. Y lo que tengo para decirle a todos los vecinos de Rivadavia, a todos los vecinos de San Juan, es que faltan muy pocos días para las elecciones, y que es un momento clave, es un momento bisagra, y que hay que ir a votar el domingo con mucha fe. Yo sé que la gente está muy desesperanzada, que está desilusionada de la política, y con muchísima razón, porque en vez de ver que en la vida van avanzando, ven que cada vez estamos peor. Pero la verdad que es el momento justo para terminar con el kinderismo, para terminar con 20 años que nos han atrasado muchísimo. La verdad que San Juan y la Argentina necesitan un cambio rotundo. Necesitamos buena educación para nuestros chicos, para que el día de mañana se abran caminos en la vida, y trabajo para la gente. Vamos a generar trabajo junto a Marcelo Riego, van a venir inversiones a San Juan. Vamos a poder generar trabajo genuino, especialmente en la actividad privada. Lo único que creció en San Juan, en estos 20 años, en materia de trabajo, fue el empleo público. Hace falta que la actividad privada resurja, y que sea uno de los motores principales de la economía provincial. Y una mejor prestación es la salud, que la gente no tenga que esperar dos meses para operarse, o para hacerse algún estudio. Que si va a un centro de salud o a un hospital, no tenga que ir a las 2 de la mañana, o 3 de la mañana para sacar un número. Pero, sino que sea algo mucho más ágil, y necesitamos más seguridad. La inseguridad nos está llevando puestos, la droga es un flagelo que nos lastima todos los días. Bueno, estas son las cosas que queremos cambiar, y las vamos a cambiar quienes no estamos en el gobierno, porque quienes hoy nos gobiernan, Buñá, Gioja, han estado 20 años en el gobierno, y no van a cambiar nada, todo va a seguir igual. Entonces, aquellos que crean que estamos bien, bueno, que apuesten por la continuidad del gobierno. Y aquellos que entiendan que hace falta un cambio, que voten por Marcelo Riego, por Fabi Martínez, estamos preparados, nos hemos preparado para este momento, no somos improvisados, tampoco somos unos desquiciados que vamos a cambiar todo, tenemos experiencia, somos equilibrados, sabemos que son cambios con certeza. Aquellas cosas que están funcionando bien, o más o menos bien, van a seguir funcionando de igual manera. Por ahí hay que ir haciendo algunos retoques, como todas las cosas. Y aquellas cosas que están funcionando mal, ahí no nos va a temblar el pulso para cambiarlas. ¿Viene Horacio Rodríguez Larreta el domingo? Va a venir, ha confirmado que va a venir. Tienen muchas expectativas en nosotros. La verdad que las encuestas nos están dando muy bien. Sabemos que el domingo, sabemos que hay que esperar a contar los votos, por supuesto, pero tenemos mucha fe que nos va a ir muy bien. Vamos, entre otras de las cosas que vamos a hacer, vamos a eliminar la ley de lemas. Sin dudas, el domingo, nuestra lista, la conducida por Marcelo Reyes y Fabi Martín, va a ser la lista que más votos saca. Ahora bien, tenemos que sacar alguna cantidad de votos suficiente para ganarle a Uñaga y a Gioja juntos, en una provincia normal, en una elección normal, quien más votos saca debería ser quien gana la elección. Entonces, San Juan, como no es una provincia normal, como no son elecciones normales, no necesariamente el que más votos saca en San Juan, gana las elecciones. Pero nosotros vamos a ganar el domingo en San Juan, vamos a eliminar la ley de lemas, vamos a crear un sistema más transparente y más ágil para la gente, y vamos a volver al viejo artículo de la Constitución que dice que el gobernador y el vicegobernador pueden estar a lo sumo dos periodos, no tres, dos periodos. Estas son las cosas que quiere la gente y estas son las cosas que hay que hacer para recuperar la institucionalidad y la credibilidad en la política sanjuanita. Intendente, ¿cómo lo encuentra en lo personal, acompañado por su familia, esta instancia? En un mensaje que se lo encuentra muy sincero, pero también ya reflexivo sobre esta última etapa. Sí, muy bien. Mi familia me apoya, la verdad que es una familia que ya se acostumbró y que sabe que esto es una vocación que yo llevo y que me acompañan en este sentido. Así es que yo tengo el acompañamiento de mi familia, de mis amigos, de toda la gente que me quiere, tengo un buen entorno, y eso para mí es muy importante y muy positivo porque uno, son momentos de mucho desgaste, de mucho cansancio, de que no solamente tiene que andar bien el cuerpo, sino también la cabeza, momentos de reflexión también, uno tampoco puede pasarse de vuelta. Así es que son momentos importantes, son momentos bisagra, este es el momento de derrotar el kirchnerismo, este es el momento de dar un viraje en la provincia y también ya en algún tiempo más en el país, pero el domingo, tienen que ir todos a votar porque si no van a votar, aquellos que están descreídos, con mucha razón como les decía recién, si no van a votar, le están haciendo el caldo gordo a quienes le generaron el enojo, a aquellos que son responsables de su enojo. Entonces, el domingo todos a votar con mucha fe porque San Juan tiene con qué salir adelante, igual que el país. Tenemos una provincia rica, un país rico en recursos naturales, pero con mucha pobreza, con mucha gente pobre y esto hay que revertirlo y se va a revertir con políticos que tengan una mirada diferente, que entiendan que la producción es un eje esencial, que el trabajo es algo muy importante para la gente, que le da dignidad y libertad y en eso educación y trabajo. ¿A la gente cómo se la saca de la pobreza? Con educación y con trabajo. No se la saca la gente de la pobreza con planes sociales, con colchones ni con mercadería. Se la saca la pobreza con educación para los chicos y para los jóvenes, con trabajo para los grandes. Esa es la manera de salir de la pobreza. Casi la mitad de los sanjuaninos y la mitad de los argentinos son pobres y tenemos que tener un programa que haga que año tras año la pobreza vaya bajando. Sin embargo, vivimos en una provincia, en un país donde año tras año la pobreza va aumentando. Entonces hay que cambiar este modelo político en la provincia. Este es el momento y el domingo estoy seguro que va a haber un cambio en la provincia. ¿A dónde hay que petecar? ¿Es el momento que se ha dado en esta semana la campaña suya con folletería, carteles y demás? Bueno, eso es seña que estamos ganando la elección y que de ellos el gobierno está muy preocupado. Y la verdad que nos alienta cada día más. La repudiamos, por supuesto que sí. La gente yo creo que también la nota. Y bueno, es un boomerang. Creen que nos van a hacer mal y creo que nos están haciendo... ¿A dónde hay que festejar? Nos están haciendo un bien. Digo, nos va a ir mejor todavía en la elección del domingo. Vamos a festejar nuestra seda allá en Inglés de la Rosa y a Meguino. Y los sanjuaninos, ¿qué nos piden? Lo primero que piden los sanjuaninos es trabajo. Trabajo. Los sanjuaninos quieren trabajar. No es verdad. El gobierno miente cuando dice que el 2,9% de los sanjuaninos están desocupados. Mentira. Mentira. Yo soy intendente de un municipio donde todos los días llegan muchos ribadaviense. Ni siquiera digo sanjuaninos. Muchos ribadaviense a pedir trabajo. Muchos, pero muchos. Y donde vamos, por donde vamos. Desde Valle Fértil hasta Mediagua. Desde, no sé, desde Lencón hasta Barriá. Donde vamos. Nos pide trabajo la gente. El segundo reclamo, a mi modo de ver, es la prestación de la salud. No puede ser que hace 7 u 8 años en el Valle o en Iglesia, aunque en la Iglesia hasta no nace un niño. Las mujeres embarazadas tienen que venir hasta la ciudad de San Juan. Con lo que eso implica, tienen que dejar a sus otros niños en manos de su marido para venirse solita acá a tener su hijo. Pero además, acá el problema cuál es. Que no se sabe si el niño va a nacer a los 9 meses o a los 8 meses y medio o a los 7. Romp en bolsa y tienen 3 horas de viaje hasta la provincia de San Juan. Una barbaridad. No puede ser que a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, la gente tenga que ir a pedir un turno al hospital o a un centro de salud para ser atendido. y ni así siquiera se asegura de ser atendido. Bueno, esta y la inseguridad de otro tema son los temas, digamos, más candentes y lo que más piden los San Juan. Una consulta. Gracias.